¿Quién ha escuchado hablar de la Llorona? Yo sí, espero que tú también. Al oír su nombre, de seguro te retuerces de terror y miedo. Yo le he tenido miedo a la Llorona, porque mis padres me han contado varias leyendas. También a ti de seguro, yo la conozco, es muy popular en México y más por su terror que provoca al verla. Hoy te traigo una de las, una pequeña teoría de la Llorona y su historia y un video de evidencia que existe. Y vamos a empezar con el video. Era una familia feliz, común, con un padre y una madre. Un día, el padre se le ocurrió engañar a su esposa. Desesperados los dos, ya no se entendían para nada. Ella desesperada y sin saber qué hacer. Llevó a sus dos pequeños hijos, que era un hombre y una mujer, o un niño o una niña, como los quieras decir. Los llevó a cerca de un río que estaba cerca de su casa. Los ahogó a los dos completamente, los metió. Ella, de la esperación murió también, se ahogó. Y fue al cielo, pero no le dieron permiso. Sus hijos sí, se convirtieron en ángeles. Pero, la mandaron con el demonio. El demonio no la aceptó. Igual, por lo que había cometido. Así que, su alma se la pasa por las calles. Penando por sus dos hijos que mató y por la esperación. Ella es la Llorona. Ahora vamos a ver un video, donde según se escucha la Llorona. No sé si sea un... un video 100% real. Pero sí me he dado cuenta que la Llorona no grita, hay mis hijos, hay mis hijos. Sino que nada más se escucha su lamento. Vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Gracias a la Llorona. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo again. Pero no vamos a verlo. Estamos viendo lo mejor que nos mant JB. Gracias por ver el video. Si quieres ver el video completo, te dejo aquí en la descripción links directos para que veas este gran video que impresionó a muchos. Bueno, esta fue mi pequeña teoría sobre la Llorona. Recuerda suscribirte si te ha gustado esta historia y darle like al video porque si me ha costado. Y tu amigo Yorigamer072 se va. Adiós amigos. Gracias.